Música Bien, estamos aquí haciendo una prueba de cámara con el OnePlus X, el modelo E1001, que es el modelo chino Y como veis estamos con la cámara trasera, la cámara principal de 13 megapíxeles, que como veis enfoca rápidamente y tiene una calidad sensacional Es una de las mejores cámaras en un terminal englobado en este precio, que recordad está por debajo de los 250 euros Este es el modelo cerámico, que si vais a comprar el modelo internacional está por 350 aproximadamente Y en este modelo chino, que lo único que cambia es el 4G, lo tenemos por menos de 250 euros Unos 240, como veis estamos haciendo zoom perfectamente, enfoca y es una de las mejores cámaras que he tenido el orgullo de probar en un terminal Android Y de estas características de este rango de precio, la verdad es que es una cámara muy buena, 13 megapíxeles, apertura focal 2.2 Y flash LED incluido, no doble, sino flash LED normal, que la verdad toma unos vídeos y hace unas fotos excepcionales Bien, pues seguimos con la prueba de cámara del OnePlus X, en este caso con su cámara delantera De 8 megapíxeles, que la verdad, aparte de hacer unas selfies excepcionales, como veis tiene una cámara que la verdad funciona muy bien No me canso de repetir que es una de las cámaras mejores que he probado siempre y cuando estamos hablando de un terminal Que como podéis recordar, este modelo chino E1001 lo podéis conseguir por menos de 250 euros Al momento de hacer estas pruebas, esta video IRB, está exactamente a 238 euros con envío incluido Un terminal excepcional, el cual me tiene a mí completamente enamorado Tanto por sus diseños, por sus características técnicas, como por sus cámaras integradas Que la verdad son de los mejorcitos que he visto en Android Siempre y cuando estamos hablando de un terminal englobado en este rango de precios Un terminal excepcional, el cual me tiene que ver